Aquí está la muñeca esmeralda, pato, dos jugadoras que se dieron cita para un partido, ahí está Gavina, Gaby, que bárbaro, sí señores, sus palabras, que me dice de este partido, de este triunfo, mi querida señora Gloria, lo esperaba. Estoy contenta de la verdad, estábamos esperando esto, pero se hizo. Es una realidad, dos clásicos con una jugadora interesante como Cristina, una arma capaz para cambiar la historia de cualquier partido. Láquese a un lado, por favor. Así es, unas palabras para soccer versus fútbol. A ver, estamos contentas de haber ganado este partido. Claro que sí, les deseamos los mejores orgullos y que sigan los triunfos. Muchas gracias.